Muy caóticos y somos emocionales de poder compartir esta música nueva con todos. ¿Y al tercer? ¿Cuál era? ¿Al reeds? Ah, al reeds. Sí, no, siempre tenemos el rock muy presente en nuestras composiciones, es lo que nos sale naturalmente. Entonces, aunque a veces varíe el tantito de género, o que en nuestras canciones en un álbum se habla un poquito diferente, siempre la raíz va a ser el rock al rock. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Sergio Rojas de Capital Musical. Antes que nada, felicidades, porque un millón doscientos veinte mil con SIC en un mes, esas reproducciones son maravillosas, y ahora vemos el nuevo sencillo con doscientos veinte mil. Van creciendo, y eso es algo maravilloso. También lo hemos visto en grandes escenarios, aquí en el Foro Sol, o los vimos también en el Teatro Metropolita, en el Pepsi Center. Llegan al Vive Latino, y ahora, ¿qué foro van a buscar aquí en México? Ese es uno, y Pau, ahorita va a ser otra pregunta a ti. Oh, ok. Bueno, acá vamos a anunciar justo hoy en el escenario que vamos a estar tocando el Auditorio Nacional el 6 de febrero del 2025. Está en las dos ventas, por la calle, disculpen. Pero, está, yo todavía me saco de onda, tipo, el pensar que tocamos el Metropolita, y después fue el Pepsi Center, y después fue el Auditorio, y nos sentimos muy honradas de poder tener este apoyo, de poder seguir creciendo de esta manera, y poder seguir tocando lo que estamos haciendo para todos ustedes. Perfecto, Pau. Ahora sí que aprovechando la pregunta de mi compañero César, acerca de esa fuerza, de esa motivación femenina, ¿qué sentiste recibir ese gran reconocimiento por una de las mejores bateristas de esta época? Bueno, fue todo un honor, sigue siendo un honor para mí, como de repente me saco de onda, pero me siento muy honrada de poder, yo con mi música y con el trabajo que yo hago, poder representar a las mujeres mexicanas internacionalmente, junto con mis hermanas, y nada más pensar que puedo hacer este trabajo de abrir estas puertas con mi música, con mis hermanas, con mi familia, con mi equipo, que siempre me ha fallado muchísimo, pues yo estoy muy feliz. No, pues muchísimas gracias, enhorabuena, y nos vemos en el Auditorio. Ándale, gracias. Hola, chicas, Rocio Alonso de Elocuencia, Paisanas de esta región, van a dar las felicidades. Me da mucho gusto verlas aquí, la verdad ya me ganaron las preguntas que les quería hacer, pero nada más muchísimas felicidades, me ha dado mucho gusto ver todos los reconocimientos que han recibido, verlas con news, abrirle a grandes bandas, que qué bárbaras están, cañonas. Bueno, díganme, ¿cómo empezaron? ¿A qué edad empezaron? Bueno, de parte no van a quedarme con ninguna duda. Gracias. Empezamos desde muy chiquitas, con piano, de hecho, nada de rock and roll, pero luego igual, yo a los ocho empecé a tocar guitarra, paba a los seis. Y esto fue gracias a que nuestros papás nos compraron el videojuego del rock band. Exacto. Jugábamos ese juego, nos gustaba el rock y dijimos, ay, nos encantaría poder tocar ese instrumento, y siempre tuvimos el apoyo de nuestros papás. Y realmente empezó como, a mí tocaba solo la guitarra, yo tocaba solo la batería, y fue hasta que Alga agarró el bajo, en donde dijimos que, ay, nos podemos tocar juntas. Empezamos a hacer covers de las canciones que nos gustaban, las subimos en el YouTube, uno de esos covers de, hicimos un cover de Edger Salman, de metálica, se hizo viral, y así empezó nuestra carrera, y pues, así es, años, ya está, qué cañón, qué loco. Hola, por acá, Sergio Flores, mi uso rock. Han tocado en festivales internacionales, han tocado en Europa, Estados Unidos, pero qué significa tocar en un festival muy latino, completamente mexicano, con tantas raíces. Para ustedes, ¿qué significó esta experiencia? Bueno, no hay nada como tocar en tu país, y el público de la Ciudad de México realmente siempre es impresionante, y también el público latino tiene una importancia también muy grande para nosotras. Entonces, nos sentimos muy honradas de poder participar en este evento, y que la gente nos reciba con esta energía y con esta pasión, nosotros llegar al escenario y ver que estaba lleno, entonces es un libro, así que, es, ver eso, te motiva muchísimo seguir haciendo lo que haces, entonces, nosotras nada más, muy felices de poder estar participando. Hola, chicas, aquí al frente con Grita Radio. Bueno, tienen un peso ya muy importante, ya rolaron por todo el mundo, y ese peso tiene que ver mucho con el rock mexicano, y sobre todo con el país, que son mexicanas, tal cual. México siempre ha tenido, pues, llevar a bien cosas buenas a otros países, y ustedes tienen ese peso, ahora pueden ser unas chicas que traen una gran lápida, como el Pipila, atrás, justamente cargando de lo que es el rock 1. ¿Por qué? Porque están influenciando ya a chicos nuevos, hace unos días acabo de entrevistar a unos niños que estaban haciendo música, y decían, ¿cuáles son las influencias del Mesías de Party? O sea, ya no mencionaban ninguna de las otras bandas, y eran niños de 8 años que estaban haciendo, pues, ya un colectivo de música, y ustedes son parte de esa influencia. Entonces, son parte de esta influencia, de la nueva generación que están haciendo, y poniendo en alto, justamente, la bandera mexicana, como chicas, como rock and roll, y sobre todo, pues, esta nueva escena de rock que están haciendo, ¿cómo se sienten con ese peso, y cuál es la comunicación que pueden dar al mundo, justamente, para dar ese gran peso mexicano? Voy a llorar, ¿de qué me puedo decir? Bueno, primero, o sea, más que nada, que bonito poder nosotros hacer eso con nuestra música. Yo creo que el mensaje que, más que darle a... Pues, mira, primero al mundo, es que México es un lugar donde la gente tiene un talento impresionante, y una pasión, más que nada, una dedicación a meterle el trabajo que se necesita para poder hacer estas cosas. Y, para, mensaje así para los mexicanos que están empezando sus bandas, más que nada, es que el mundo nos está viendo, realmente quiere escuchar lo que nosotros tenemos que decir, nuestro... o sea, culturalmente, lo que nosotros tenemos que ofrecer es muy único, y al mundo le gusta, entonces, nosotros poder participar en abrir esas puertas para que más bandas mexicanas sean también reconocidas internacionalmente, y que nosotros, encantadas. Chicas, de este lado, Cintia Valdez de Ola Américas. Las hemos visto en entregas de premios y grandes escenarios, abriéndoles a otros grandes artistas. Cuéntanos, por favor, cómo asimilan ustedes este gran éxito que tienen de llevar la música mexicana, el rock mexicano, a todo Latinoamérica. Muchas gracias. Yo creo que todo día a día, nosotros estamos muy concentradas en lo que nos gusta hacer, lo que nosotros sabemos hacer y así, haciendo estas cosas y siendo apasionadas por nuestra música y tocando en todos los escenarios que nos hemos estado tocando, logramos eso, es lo más... Yo creo que no te das cuenta hasta cómo estás en ese momento. Ahorita que estamos a punto de irnos al escenario, y dije, ¿cómo llegamos aquí? Es casi cuatro años, qué bonito. Entonces, es en esos momentos donde tienes que tomar como el tiempo para ir hacia atrás y sentirte realmente más agradecido de estar en donde estás. ¿Qué tal, chicas? Aquí en primera fila, a saber que eran del periódico Diario Imagen y del portal Precuencia de la Paránula. Antes que nada, felicidades por esta presentación, vengo justamente de ese escenario. Pregunta específica para Paulina. Ya te comentaba, ya expresabas tu sentir de ese premio que te dio Drumeo, en donde, pues, destacan, pues, siempre han destacado, pues, talentos masculinos, ¿no? Grandes bateristas como Dave Wicker o Simon Phillips o Vinnie Colayuta, por ejemplo. ¿Qué responsabilidad como música tú tienes? Porque también has ofrecido diversas clínicas de batería hace un par de meses. También se te había exposado un check hablando, pues, de cómo está tu set de batería, ¿no? ¿Qué papel juegas en este sentido como música, no? El poder también, poder compartir estas técnicas de tu instrumento. Y felicidades a las tres, ahí nuevamente. Gracias. Ah, yo creo que la responsabilidad que tengo realmente es de seguir trabajando en lo que yo hago y compartir eso, que hasta ahorita es lo que sirve. Ese es el reconocimiento que me han dado. Y yo, pues, muy doblada de poder representar, no solo a las mujeres mexicanas, pero a las mujeres en estas categorías, porque sí, no es algo que se ve muy comúnmente. Entonces, yo, muy feliz de poder estar abriendo estas puertas y ojalá se queden abiertas. Y, pues, la música es para compartir. Entonces, yo, en los momentos que pueda compartir lo que yo he aprendido a través de estos años que yo he tocado la batería, pues, yo encantada. De este lado, Eduardo Martínez, de El Trendy Top. Primeramente, felicidades por esta presentación. Ya lo hemos platicado durante la conferencia, de sus inicios, cómo fue evolucionando todo. Pero, ¿de aquella vez, en el Vive Latino, la primera vez, a esta? ¿Cómo han visto justo el cambio en el público y en ustedes como artistas? Porque, bueno, se atravesó una pandemia. Y, por otro lado, ¿qué piensan y cómo se sienten en lo personal de ver todo este proceso que han llevado hasta este Auditorio Nacional el próximo año? No, pues, hubo mucho cambio en mi vida. Sí, pasamos por cuatro años, pasamos por una pandemia. Pero, también, o sea, yo personalmente pasé de ser una adolescente, un adulto. Entonces, como que vivimos muchas cosas. Pero, realmente, estos últimos dos años hemos vivido demasiado. O sea, siento que he vivido diez años. Muchas gracias. Entonces, que eso también se refleje en nuestro trabajo, en nuestra técnica y cómo somos, cómo anda en nuestra composición, en cómo tocamos en vivo, en el show que damos, en la conexión que tenemos con la gente. Pues, me da mucho gusto que se vaya notando esa evolución. Y, también, es muy bonito ver cómo hace cuatro años tocamos en la campaña intolerante. También se llenó mucho y fue una cosa increíble para nosotras. Pero, puede regresar a uno de los mainstages a las cinco y media y ver que la gente nos estaba esperando y nos quería ver tocar y que quería compartir ese momento con nosotras. Pues, es algo muy bonito. Gracias, gracias. Muy bien. Pues, ya para cerrar, algo más que quieran agregar aquí a todos los que están. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Igual, recordarles que vamos a sacar algo nuevo que se llama Keep Me Fair. Va a salir el 28 de junio. Y nos vemos en el Auditorio Nacional 2025. ¡Uh! Sí, que sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Y si se nos regalan una foto, por favor. Gracias.